Claro, lo que quiere hacer es el escalador y empresario Javier Cano. Mi nombre es Javier Cano Blázquez, soy escalador, escalador profesional, me dedico a la escalada de competición, a la escalada en roca, y aparte soy empresario y hemos creado Cereza World junto con mis hermanos para desarrollar el deporte de la escalada en Extremadura. He sido campeón de España en varias ocasiones, igual fue la primera a la que me pudo hacer más sensación, pues tenía muchas ganas, pero me di cuenta, después de ganarla esa noche, estaba euférico, que bien he ganado la primera vez que quedo campeón de España, pero me di cuenta de que no era tan importante como todo lo demás, o sea, todo lo demás era tan importante como haber ganado esa medalla, o más. Realmente me di cuenta que lo que me gustaba era el proceso, o sea, de verdad, o sea, convencido que lo que me gustaba era el proceso, era luchar, era dejarme todos los días la piel de los dedos, regenerarla para volver otra vez a entrenar, y el día de la competición, sangre fría, respiración, focalización, mirar el recorrido, no fallar, ser excepcional en ese momento, eso era realmente lo que a mí me gustaba. El hecho de ganar la medalla fue bonito, evidentemente te sientes bien, pero no excepcionalmente bien, simplemente es un momento más. El momento de dar el 100%, esa era mi medalla. Bueno, yo comencé a escalar ya hace unos 13, 14 años. La verdad que mis inicios fueron sencillos, porque vine un poco de la mano de mi hermano Juanjo, mi hermano mayor. Aprendió, bueno, conoció este deporte un poco por motivaciones personales y vio este magnífico deporte y dijo, hombre, lo quiero compartir con mi hermano pequeño, que al final es mi familia, ¿no? Y a la raíz de esa unión, de esa iniciativa de mi hermano, pues comenzamos a practicar escaladas ambos. Comenzamos a practicar escaladas por nuestro entorno, por Extremadura, por la zona de Ávila, y de ahí empezaron a brotar cada vez más actividades exteriores, a diferentes sitios de España, o fuera que hemos estado escalando hasta el capitán en Yosemite, en Estados Unidos. Pues ver a Javi como compañero de cordada que éramos inicialmente cuando empezamos a escalar, verle donde está ahora mismo llegando en el mundo de la competición, pues es para mí un orgullo, ya que también, aparte de iniciarle en el mundo de la competición y de la escalada, le he entrenado durante muchos años, durante ocho años de su periodo de desarrollo deportivo, y verle en los podiums y compitiendo en el nivel internacional, para mí es un orgullo total. Andrea en el uno, tú en el dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos minutos yo voy a decir, rotamos y vamos al siguiente, rotamos y vamos al siguiente, rotamos y vamos al siguiente. ¿Sí? ¿Todos entendidos? ¿Sí? La evolución de mi trayectoria deportiva ha sido muy natural, al final, cuando algo te gusta, cuando algo te motiva, tú simplemente focalizas el objetivo, lo tienes claro, y cada pequeña cosa que puedas hacer por ello, suma. Empezamos a sumar hace ya como 13 años y a día de hoy, pues somos, soy, pues igual la suma de muchas pequeñas cosas que nos ha llevado hasta lo que ahora mismo he podido conseguir o soy, realmente es lo que soy, porque al final lo que haya conseguido ha sido un momento puntual, pero lo que soy, soy para siempre. Nos cuesta tomar decisiones y quizás una de las decisiones...